Y continuando con otra información, José Luis Naya González, presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, nos da a conocer sobre el convenio establecido con dicha institución y la UAN para la buena aplicación en cuanto al conocimiento, al desarrollo y expansión del derecho de acceso a la información en los jóvenes universitarios. Se reafirma convenio y nuevos proyectos del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información con la Universidad Autónoma de Nayarit, con el objetivo de coadyuvar al buen manejo de desarrollo de la información en estudiantes y académicos de la institución. Por ello, José Luis Naya González, presidente del ITAI, nos habla más al respecto. En este convenio, entre otras posibilidades, vamos a decir, establecer compromiso sobre todo en tres puntos muy específicos. Uno de ellos tiene que ver con la intucción en materia de transparencia y acceso a la información y protección de datos personales entre la comunidad universitaria. Ese era el primer compromiso que establece el convenio. El segundo de ellos era la producción del programa radiofónico Transparencia Universitaria, un espacio radiofónico con duración de media hora ininterrumpida, dos veces por semana. Y en tercer término, bueno, pues el compromiso establece también el diseño de la materia de transparencia, es decir, la inclusión del tema de la transparencia, el acceso a la información pública, pues que se trata, pues estamos hablando de un tema, un derecho fundamental, un derecho constitucional de las personas, la inclusión de este tema en la currícula universitaria. Por lo cual, el ITAI está capacitado para brindar información actualizada y especializada sobre acceso a la información y la protección a los datos personales. Juan López Salazar, rector de la Máxima Casa de Estudios, nos comunica cómo se trabajará conjuntamente. Elaborar en forma conjunta un seminario sobre la clasificación de archivos. Un gran problema que tenemos las organizaciones públicas, digamos, estatal, municipal, la universitaria, es cómo clasificar los archivos para que tengan un mejor desempeño a la hora de solicitar información. Entonces, esto quedó en la mesa, cómo organizar en forma conjunta el ITAI y la universidad, un seminario sobre organización de archivos que será dirigido a funcionarios municipales, a funcionarios estatales y a funcionarios universitarios. Puntualizó el presidente del ITAI que dicho convenio consiste en establecer las bases que permitan el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información. De los compromisos específicos que se hace el convenio, también me da mucho gusto decir que actualmente se encuentra en desarrollo el contenido temático de la materia, una materia que vamos a denominar de transparencia e información pública para impartirse en la currícula universitaria. Esta habrá de ponerse en consideración y habrá de agotar el proceso interno de la universidad, por supuesto, para tratar de, en lo posible, incluirla en el próximo periodo. Por último, el ITAI apoya la realización de acciones, conferencias, seminarios, talleres y diplomados con la finalidad de fomentar la cultura democrática y la transparencia en la ciudadanía. Con imágenes de Juan Camacho, informo para Nuestro Tiempo, Jacibe Silva.